Lo dicho, vamos a por esa misión, ya hemos hecho el viaje rápido Y a ver que encontramos en esa misión, de momento Estoy adaptándome un poco al juego, ¿vale? Ya os dije que había jugado la primera entrega, pero bueno No es exactamente Hace poco, ¿no? Lo jugué hace bastante tiempo y Y ahora mismo tengo que adaptarme un poco Están disparándome a mí No sé si están disparándome a mí No sé si están disparándome a mí O se están matando entre ellos Yo, de momento, voy a pasar completamente Hay que entrar aquí, ¿no? Vale Vale, vamos a entrar y vamos a olvidarnos de esta gente A ver Vale Sí, entramos en En una misión con Grinch A ver Que se cuenta Los hackers adoran los retos Vale Vale, tíos Vamos a arrancarlo Vale, tíos Vale, tíos web Héhé Ahora sí que es el coche fantástico, de verdad. Ojo. ¿Está cargando esto o qué? Sí. Vamos a ver el vídeo que preparan con esto. No, porque creo que van a preparar un vídeo. ¡Vaya, vaya! Mira quién tenemos aquí. Venga, se paga. ¡Venga, Marcus! ¡Salta, baby! ¡El agua está buena! ¡Te estoy hablando! ¡No me ignores! ¿Estás listo? ¡Vuelve aquí! ¡Siempre te toca lo mejor! ¡Ya te digo! ¡Ojo! ¿Vaya a conducirla? ¿Está preparado? ¿De acuerdo? No, no voy a conducirla. ¿Listo? Vale. Realizo las acrobacias a distancia. Mantén X para dar un acelerador al motor con control de motores. ¡Ojo! ¡Vamos! No. Me parece que no. Vale. Es una carrera por puntos. Sí. Es un controlado con puntos. A todas las unidades seguimos un vehículo. ¿En serio? Concuerda con la descripción del coche de Cyber Driver. Repito. Concuerda con la descripción del coche. Por favor, más persecuciones. No, tío. Por favor. Persecuciones no. Ojo como he hecho que ese coche se vaya para atrás, ¿eh? ¿En serio? Hola, ¿qué tal? ¿No es el coche de Cyber Driver? Sí. ¡No es el cibercoche! ¡En cuanto a la Ema! ¿En esto cuál se carga? Pero, George, ese coche no tiene conductor. No, George. Tienes que revisarte la vista. Por todos los demonios. ¿Un coche sin conductor? Sí. Un coche sin conductor. Claro, hay quien intentan detener. Intentan detener el coche, ¿no? Porque no hay nadie en el coche. ¡Vamos! ¡Ojo! Bueno, el helicóptero por ahí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ha estado bien. Ha estado bien eso, ¿eh? ¡Ojo! Eh... Sí. O una maniobra publicitaria de DeadSec. No. No dice nada de DeadSec, tío. Joder, a buenas horas. Sí, sí, dice DeadSec. Pero a buenas horas te das cuenta tú de eso, ¿eh? ¡Pero qué fuerte! Mola. Pues claro que mola, tío. Bueno, a ver, es persecución, pero no está molestando, ¿vale? Sí, central. No está molestando. Ah, tío. No está todo rápido. Hostias, que me he explotado a mí mismo. Ya. No sé si eso ha estado bien. No, no ha estado bien porque me he quedado con el coche destrozado, tío. Me ha... 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 Me ha liado el coche de policía este, ¿eh? Me ha liado, tío. No tendría que haber explotado eso antes. Tío. Qué liada, qué liada. Qué liada, qué liada. ¿A quién disparáis en el coche? Tío, no deja de... No deja de acelerar aquí. Ah, joder, espérate. Sí, sí, a gente herida y a gente muerta, como no se quita. Buah, pero es que no paso, no paso por aquí. Tío, no voy a conseguir completarlo, de verdad, tío. Mira qué estaba diciendo. No, está siendo fácil, no sé qué. Pues toma, toma fácil, tío. Toma fácil. Toma fácil, tío. Mira cómo llevamos el coche. Tío, increíble. Increíble, tío. Increíble. ¿Me toca repetirlo? ¿Desde qué punto me toca repetirlo? Por favor, dime que no me toca repetirlo entero. Tío, porque vaya tela, tío. Es que de verdad, los coches policiales... Los coches policiales... No. ¿Esto qué es? ¿Qué hago aquí? No, tío. ¿En serio? ¿En serio te lo he ido ese principio? Pero hazme un check. ¿Para que en algún punto? Hostia, no me jodas. Los coches policías de los huevos, tío. Los coches policías de los huevos, tío. Las persecuciones de los huevos, tío. Que estaba siendo una persecución tan fácil. Hasta que de repente... Han aparecido 20.000 coches de policía, tío. Y me han bloqueado el paso y ya me he quedado atascado y ya no he podido hacer nada, tío. Tengo que intentar chocarme. Porque como te choques, olvídate de completar nada, tío. Con esa mierda de cilla que he chocado no creo que pase nada. Si, si, si. Concuerda con la descripción del coche. Y concuerda con la tocada de huevos de la policía. Concuerda con eso. Eh, concuerda con eso. Porque vaya a tenerlo, tío. Vale, el problema antes ha estado en cuando yo he reventado eso y me he pillado a mí por medio. Oye, ese es el conductor. Joder. Si dejo de pegarme la yo solo, mejor. Bastante mejor, vaya. Bueno, esto ya está girando poco, eh. Tiene mala pinta esto, eh. Tiene mala pinta esto. Pof, le cuesta ya girar, tío. Le cuesta ya girar, eh. Eso tiene una mala pinta. Hemos tenido la ocasión de ver el coche de Cyber Driver en su carrera por la ciudad. Y parece que no lleva conductor. Sí, eso parece. Sí, ahora de ir a darlo. Hostia, como se ha ido el coche por la cara. Espera, ¿qué es eso? Amigos, vemos un logotipo en el coche. Dice... ¿Dead sick? Vale. ¡Vamos! ¿Qué hace este tío? Vaya tela, chaval, vaya tela. La furgoneta esta. Fuera. Da igual, ¿sabes por qué? No, sí, Tara. ¿Por qué? Porque vamos a darles en los gigahercios. Vale, fuera. Pues me han pirado ahí. ¡Vamos! Solo me había quedado a eso. Me habían parado en el final. Tócate los huevos, tío. Tócate los huevos, tío. Me habían parado en el final, tío. Y todo por la explosión esa previa que me pilló a mí también de paso. Bueno, hemos completado la misión. Vamos a ver qué nos cuentan ahora. Supongo que habremos oído muchos seguidores con eso. Empezó con un goteo y estalló. Las cifras siguen en aumento. Hemos dado en el blanco. Sí, pero... ¿Seguro? ¿No lo crees? No, o sea, sí, mira las cifras, pero... No sé si... ¿Qué vamos a hacer? En serio, digo. Apuntar más alto. Joder, eso estaba pensando. ¿Estáis mirando? Ya sé. Es como Tristube.com. El canal de la gente triste, ¿o que sí? Sí, ellos. Míralos. Si ni siquiera... tienen su propia marca. Los sigo desde que accedieron a nuestros servidores. ¡Por Dios, no me grites al puto oído! Usa tu voz interior, ¿eh? En fin. Solo falta el protocolo de enlace. Trabajamos con Humanite Zulu. Por si llegamos a... los daños colaterales de la relación... serán discretos. Ok. Miso cumplida. Me da la opción de hablar, pero no tengo que hablar, ¿no? No. ¿Qué hay aquí? ¿Comprar? ¿Qué puedo comprar aquí? ¿Puedo comprar ropa? Ah, mira, pues Podemos comprar ropa Podemos personalizar a A Marcus Joder, vaya camiseta, ¿no? Vaya camisetas en general Creo que nos vamos a quedar con la que teníamos, ¿no? ¿Cuál es la que teníamos? Si acaso esta Podríamos coger Porque sea un poco diferente Mira, esta negra no me disgusta tampoco No, mira Vamos a comprar esto Y después de abajo Tampoco hay mucho para elegir De abajo nos podemos quedar con lo que tenemos Y tampoco hay mucho más, ¿no? Borras ¿Qué borra tiene? ¿Qué nueva es el Deathsec? Podríamos poner esta El Reaper Pues venga Vamos a poner esa borra y pañuelos ¿Qué pañuelos tiene? No sé qué pañuelos no lo sé Vamos a dejar el que tiene Creo que tiene uno puesto Creo, no estoy tampoco seguro Y zapatillas mejor negras, ¿no? Vamos a pillar estas Vale, pues Ahí está Tenemos nueva apariencia Y hemos ganado 46.000 seguidores Artículos adquiridos Vale Ahí está lo que hemos adquirido ¿Y ahora qué? ¿Cómo continúa esto? Marcus Esos parásitos de Newdown Se han cargado el vídeo de captación Es increíble Yo me lo creo ¿Los mejores movilitos de Jimmy Siska? Ay Dime que no ¿Y qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas Y buscaremos la mejor forma de devolvérselo Muy bien Vale, espérate El espacio del hacker es este de aquí Sí, sí Sí, sí, yo me iba, no sé Yo me iba, pero no Vamos a entrar otra vez Ojo ¿Has visto nuestro número de seguidores hace poco? Causamos sensación Debemos conseguir que la gente vea a Bloom tal como es, Marcus Cuanto más tardemos, más confiarán en CTOS Se acostumbrarán a que las cosas sean así Y Deathsec serán los locos de la teoría de la conspiración Dará igual que lo que digamos sea verdad Si la gente no quiere que lo sea Ya, pero esto es solo el principio Cuando les revelemos la mierda que se cuece tras las puertas de Bloom Nos seguirán en masa ¿Puedo hackear esto? ¿Para qué? A ver Eh, sí A ver Jaun dulce jaun Vale, esto es una operación, pero esto es una operación secundaria, ¿verdad? Operación principal Ah, no, operación principal Vale, es que aquí ya nos hemos liado, ¿eh? Hay operaciones en línea Principales Esto estaría bien que se hubiese ordenado, ¿eh? Estaría bien que se hubiese ordenado Ahora mismo operación principal hay tres La caída de Bloom Que bueno, esta es a largo plazo, ¿no? Sí Y tenemos ahora Falsos Profetas Con Sitara Y el... no, esto no es Haun dulce haun Que esta es con Grange Reúnete con Grange en su garaje Cuando está a Grange No hay tiempo para aburrirse Reúnete con él En su garaje Y descubre qué ocurre ¿Esto dónde es? Esto es aquí, que es el garaje Eh... Puf, no me apetece ir al garaje Vamos a hacer esta de aquí, que está al lado Que es... está aquí Falsos Profetas Vale Reúnete con Sitara en el espacio del hacker La propaganda de DeathSec Ha sufrido un duro golpe Y todos los indicios apuntan a que es cosa de la iglesia de New Dawn Sitara no está de muy buen humor Y se ha puesto a planificar la venganza Pues venga, pues hola Quiero... quiero preparar esa venganza Cuéntame ¿Qué pasa? Sitara Sitara, Orange, Horacio Y Josh Son los cuatro, creo En New Dawn se están poniendo gallitos Han retirado el vídeo de captación de las redes sociales Y amenazan con demandar a quien lo aloje Esto nos va a costar seguidores Retirado por copyright Cansinos No son Cansinos Esto es... Una declaración de guerra A mí no me censuran New Dawn es una puta estafa Ricachones Que malgastan su pasta en un club elitista de mierda Esto podría ser grande Nadie va a ponerse de parte de esos gilipollas Salvo sus miembros Vamos a empotrarnos a esa secta a base de bien ¿Que vamos a qué? A darles por donde amargan los pepinos ¿No les gusta que usemos imágenes de ese lameculos de Jimmy Sisca? Pues empecemos por él Es su portavoz más reconocido Jimmy Sisca Cuando era pequeño tenía sus gafas y el cuello levantado Y me sabía de memoria, heridas abiertas Yo y yo Tengo hasta la fiambrera Mola En perfecto estado Mola Pero Siisca Cualquiera Menosé Tiene que haber otra forma, ¿verdad? No sé yo Está aquí para el rodaje de Cyber Driver Estaba pensando que podríamos hablar con él Y joder sus relaciones con New Dawn A lo mejor así deja de ser tan capullo Así podré ponerme sus camisetas sin sentirme otro capulla Un momento ¿Has dicho empotrarnos? No tiene mucho sentido en ese contexto, salvo... Vale, vale Centrémonos en Sisca New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos Vamos a su centro, nos colamos y nos llevamos su archivo ¿De acuerdo? Sí Hablaré con la gente y nos vemos después por allí Venga, todos a empotrar Ya lo habéis oído Empotrador ¿Qué le he pasado a ellos, tío? Los enemigos llevan demasiado tiempo aprovechándose de los débiles al amparo de la religión La iglesia de New Dawn es un fraude En su seno se asciende según el peso financiero La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje Creen que son intocables, pero... Esto va a cambiar Deadsec revelará el auténtico objetivo de New Dawn Ayudadnos Coged una máscara y protestad en centros locales Que sus líderes sepan lo que pensáis de ellos Uníos a nosotros para mandarles un mensaje Se acabó Deadsec os dará la verdad Haced lo que debáis Ojo Vale Vamos a reunirnos con Sitara ¿Dónde? En la protesta contra New Dawn Esto es un sofá Descansar ¿Para qué sirve descansar? ¿Puedes poner una alarma? Quizá... No me he fijado Supongo que habrá... Sí, habrá... Habrá día y noche Sí Sí, será por eso, ¿no? Por si quieres jugar de día o quieres jugar de noche Digo yo Digo yo porque si no No me encaja ¿No eres? Gracias Pues vámonos Marcus Vámonos Vámonos aquí Ahora mismo que es de noche Y vamos a ir a esa protesta Venga, pues este coche Pues me lo llevo Así de fácil Me empalga Lo que pasa es que no entra, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Adiós Hasta luego Bueno, sí, sí Que lleven Que lleven las ambulancias Pero yo me voy de ahí Venga, mucho ánimo Mucho ánimo Que se levante si puede Por ahí pasa la policía Pero no saben quién soy No creo que pase nada Hay como un poco ahí de alerta No sé si lo veis Hay una señal de alerta Pero No debería haber problemas Vale ¿Eso era un taxi? Sí Creo que sí Vale Vamos a Hacer una cosa Voy a marcar la visión Que no tenía claro dónde era Podría haber ido Por el mapa sin más Pero si marcamos el punto mejor Porque va a marcar La ruta más Más corta Lo tenemos aquí Adelante Y ahí está la protesta Sí Tranquilos Pero cómo que no, por favor Tranquilos Que no va a pasar nada Se han asustado a todos, tío Yo vengo aquí A apoyar la protesta Compra iluminación Solo le costará sus ahorros Compra iluminación Solo le costará sus ahorros ¿Te gusta como distracción? Sí ¿Quieres entrar a mirar? O mejor Sí Llevo mi ropa de iglesia Genial Compra iluminación Solo le costará sus ahorros Bueno, vamos a colar Usa saltarín para acceder a áreas A las que Marcos no mueve Vale Vale, entro A ver qué puedo sacarle a Sisca Estamos a punto de entrar en combate Con esos cabrones Necesito cualquier cosa sospechosa Que encuentres Si queremos seguidores Tenemos que generar mucha rabia No podemos inventarles algo Si nos pillan mintiendo Tildarán de mentira Cualquier afirmación Que haga Tetshek No te preocupes Si le han cagado Encontraré el reguero de mierda Ese es mi Marcos Con sus metáforas elegantes A mandar Vale Necesito Bloqueo un clave de acceso Vale, necesito la clave de acceso Por ahí no voy a poder entrar Vamos a ver si puedo colarme por otro lado Entiendo que sí Anda, mira Quien puede entrar por aquí Pues nada Pues saltarín Saltarín Vámonos por aquí Vale Descarga los datos De perfil de Newdown Y eso parece estar Arriba Aquí hay gente A ver A ver ¿Qué, qué, 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 qué? Lo han visto, ¿no? Esto se puede activar No voy a hacerlo ahora mismo Joder Joder En el guardia Han detectado Tu saltarín No, no han detectado El saltarín Ni de coña Vale, voy a hacer que se acerque Vale Este ha acabado dormido Han detectado Tu saltarín Que no han detectado Que no han detectado El saltarín No han detectado nada A mí no me venía Es con historias, ¿eh? Ojo que ese se me ha visto Quiero coger al guardia, tío Vale Ojo, porque quería activar esto ¿Me están viendo? ¿No me están viendo? No sé si me están viendo Si no me están viendo Vale Hende sueleo tu saltarín Y ahora eso supongo Que tengo que hacer Vale El saltarín Como que se regenera Se recarga Tío, es que son muchísimos, ¿eh? Tío, necesito Un maldito silenciador Para la pistola Es que tengo la pistola Pero claro Si empieza aquí a pegar tiros Se va a liar Hay unos cuantos aquí No sé si arriba o abajo Sí, sí, informa Informa a la policía Cállate Va a estar aquí Diciéndome tonterías Vale, estoy en una zona En la que me pueden ver Pero bueno ¿Qué vista era esa, tío? No sé por qué me han cambiado la vista Voy a intentar subir Segundo intento Joder Pues no ha colado Vale Muy bien Se han pedido refuerzos Pues muy bien Pues pido refuerzos Hola, ¿qué tal? Es que sabes que te digo Que voy a empezar a pegar los tiros Y ya está, tío Voy a empezar a pegar los tiros Y ya está, tío Y se acabó el problema ¿Dónde está el tío este? Lo siento No quiero mataros, eh Pero es que os habéis puesto muy pesados Os habéis puesto muy pesados Así que Os voy a matar y ya está Sois mutos Yo no soy un Un as del sigilo Así que Lo vamos a hacer así Y ya está Si tuviese un silenciador en el arma No habría problema Necesito Necesito la clave de acceso Para eso Voy a poner una arma ahí Yo creo que ya no van a venir más Y el tema de la clave Pues no sé, tío Pues no sé No sé que Cómo se consigue la clave Realmente Si igual tengo que registrar A los guardias O algo Quiero Quiero cambiar a esta arma Quiero cambiar a pistola eléctrica No tengo intención De matar a nadie más Si no tengo necesidad Voy a intentar no matar a nadie más Es que ahí No sé si se puede entrar Se podrá entrar Pero no sé cómo Venga, hasta luego Nada Solo voy a dormir Tranquilos Puedo hackear Esto Hackear para obtener acceso Mira Ahora sí he podido obtener acceso ¿Puedo salir por aquí? Sí Pues por aquí voy a salir Hasta luego Sal del centro de reclutamiento Pues allá que voy Me llevo a este coche Y me empiro Hasta luego No, no creo que me vayas a encontrar Me están buscando Ven, pasando ¿Y ahora qué? Hostias Podemos tener a Sisca como aliado El tío tiene problemas con la iglesia Hasta han planeado una auditoría de emergencia Auditoría Van a por su dinero Por descontado Pero esto es otra cosa Se conectan con cables a unos Cachibaches electrónicos de pena Y juegan a los psiquiatras unos con otros Es la leche de tierra Sisca está esperando que aparezca el auditor Pero se encontrará conmigo ¿En serio? ¿Vas a montarle un número? Y tanto Primero tenemos que retrasar al verdadero auditor Va a recibir una llamada de Jimmy Sisca Sí, colegas Enís que hoy su opinión sobre Jimmy Sisca Es reírculo Ahora no tengo tiempo Ya te llamaré Llamada de Jason Jason Creo que venías hoy a una auditoría Jimmy Sí, sí Estaba a punto de salir ¿Qué tal va todo? No va bien Creo que comí Una empanada de más amigo Tengo la barriga un poco inestable Para una sesión Ya me entiendes Sí Sí, lo entiendo Tengo una diarrea tremenda Ya, te comprendo ¿Fijamos otra cita? Sí Eso habrá que hacer He tomado un cuñado de enquilio rincos Te vuelvo a llamar La prometo ¿Te parece? Me parece Cuídate mucho, Jimmy Estoy en ella ¿Qué tal vas a disimular? Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Te va Te va